Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el mundo y una vez más con Diablo 3, temporada 22 El día de hoy es una nueva falla de desafío Pero en este caso es servidor europeo Vamos a ingresar a la falla de desafío Por lo que veo, médico brujo Mundunú, quizás, por el diseño de Los objetos Vamos a ver si efectivamente es un Mundunú Sí, bien Mundunú, las 6 piezas, ¿por qué? Llevamos grandeza real, ok Y después troll, ¿no? Bastante troll en sí Por lo menos tenemos Lo tenemos ahí el monjo en el cubo de canai Y tenemos aquí rafa de espíritus Bien, daño vamos a tener Eso es importantísimo Así que daño sobra, realmente Después, la verdad que incluso muy random Los, bueno, aquí gemas de vitalidad Esto es muy extraño Y encima, raros las estadísticas, ¿no? Que estás obteniendo aquí Armadura, vida por golpe Incluso aquí resistencia a todos los elementos Bueno, regeneración de vida es bastante raro Todo, pero Bueno, es lo que hay Bien Perro zombie se invoca Un solo perro gigante Con más daño y salud Que todos los demás perros juntos Esto no nos interesa mucho Pero bueno Aquí está Para poder invocar el perro zombie Bomba de fuego Esto No nos interesa en lo absoluto Bien, ¿qué más? Ya que en realidad tampoco mantener, ¿no? Digamos El maná al máximo Tampoco nos ayuda mucho No hay una coraza killer Ni nada que se le parezca Esto no nos interesa tampoco Esto tampoco Bueno Bueno Bueno, vamos a ver entonces Cómo lo hacemos Primero que nada Ya saben Nosotros colocamos aquí las habilidades Entrás con la S Al menú de las habilidades Clic izquierdo Y podés cambiar de lugar Las habilidades Esto es importantísimo Por lo menos para mí Tenerlo aquí En el clic izquierdo El resto Realmente no sé Si voy a A utilizarlo mucho Así que Yo imagino que voy a estar utilizando Cuatro habilidades El uno Que son los perros zombies Las pirañas Vamos a utilizar el gigante Y vamos a utilizar Rafa de espíritus Nada más Realmente no voy a utilizar nada más ¿Qué esperar de esta falla? Bueno Seguro Seguro La vamos a pasar mal Porque dureza No tiene mucha Y Segundo punto es La movilidad Vamos a estar Muy muy Cortitos de tiempo Quizás En ese aspecto El resto Daño Va a sobrar Y a montones Realmente Así que bueno Vamos Vamos a meternos Y vamos a hacer la falla Si no tenemos mucho lag Tampoco Vamos viendo Hay que ir tanteando También como está la situación Recuerden ustedes Que a medida que vas corriendo Ahí está Los espíritus van matando Miren Tenemos ahí encima Ya empezamos con élites Aquí Tiramos las pirañas Una vez que los matamos a todos Vieron Daño sobra Para matar a los élites Ahora El tiempo que recuperamos Por matar a esos zombies ¿Cuál fue el problema? Y que realmente Bueno Lo perdés El tiempo que ganaste en sí Lo perdés Porque tenés que ir corriendo Por todos lados Y esto no está bueno Otro élite Esto sí que está bueno Ya tener otro élite aquí Que se muera lejos El gordo Así explota lejos Ahí está Perfecto Lo que les decía La movilidad cuesta mucho Tenemos a cada rato Las pirañas Hay buena reducción de tiempos Electrificado Esto recuerden Lo que siempre les digo Que no nos interesa mucho El tema de La Este El daño Y eso Porque acabamos de ver Que daño estamos muy bien Lo que sí nos interesa Es el clon En este caso Nos va a ayudar muchísimo A que podamos Seguir adelante Allá hay otro élite Miren ustedes Allá en el fondo Tratemos de matarlo rápidamente Allá quedó el otro Ahí está Se muere con las ráfagas De espíritu Y seguimos de largo No hay que entretenerse Mucho quizás con esto Spameamos bastante El tema de las pirañas Que es esa ola Que levanta A todos los enemigos Tenemos esa posibilidad De poder En definitiva Tener mucho CC Es decir Mucho control Sobre los enemigos Y esto es importante Mencionarlo Para poder sobrevivir A lo largo de la falla Porque como les digo Somos de papel Realmente somos muy muy blanditos Y la podemos pasar Muy pero que muy mal Hay un élite aquí abajo Vamos a ver si lo matamos Ojo eh Hay que irse para atrás Hay mucho daño ahí Volvemos a tirar Ahí está Recordemos Daño físico Lo sufren muchísimo Los personajes Que son a inteligencia Como lo es Médico brujo Nigromante Mago y demás Bueno y demás Son los tres personajes De inteligencia Lo sufren mucho Si lo sufren mucho Y eso hay que tenerlo en cuenta también Bien Bueno entramos al próximo nivel De la falla Vamos a ir tirando aquí Algunas habilidades Ahí está Vamos Como verán Es un buen mapa este Ojo Hay velocidad Bien Movilidad Atención Tenemos movilidad Podemos correr un poquito Para este lado no hay nada Como siempre yo Yendo hacia el lado Que no tiene que ser Tiramos la ola Ahí está Vamos por aquí Eso 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 Perfecto Hay que moverse Ahora que tenemos el pilón de velocidad Hay que aprovechar Si Hay que aprovechar Miren ustedes la velocidad Y como voy quiteando Es decir Me freno cada tanto Y tiro Me freno y tiro la ráfaga Me freno y tiro la ráfaga Hasta que encontremos algún élite Aquí hay uno Aquí hay dos Doble élite Esto es buenísimo Realmente Vamos a ver si Ahí matamos a uno Y allá se murió el otro Buenísimo 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 Tiremos Como siempre Vamos tirando Y corremos a lo largo de la ola Si Vos tiras el número dos En este caso Las piranhas Y corres a lo largo de la ola Con la ráfaga de espíritus Arriba Bien Esto es importante ¿Por qué? Porque en realidad Miren ustedes Es el otro pilón Un canalizador encima Por lo tanto Vamos a tener la ráfaga Constantemente ¿Sí? No nos va a bajar el maná tampoco Esto va a estar bastante interesante Pero miren ustedes Lo rápido que vamos teniendo Las piranhas Y aquí doble élite Que ya no es ni siquiera necesario Porque matando todo esto Ya sale el jefe de falla Vamos a ver Qué tal nos va con el jefe de falla Vamos a tirar aquí Tiramos un poquito de todo Y lo matamos enseguida Dos minutos por delante De la falla 3.22 Y nos pedían Miren ustedes 5.52 Por lo tanto Dos minutos y medio Por adelante del tiempo Que nos pedían Todo un éxito Perfecto Como siempre Vamos a ver la clasificación A ver cómo nos fue El ranking Bueno 743 Nos metimos En el ranking No está nada mal Acá hay uno que lo hizo En un minuto 50 Me parece un poquito exagerado Pero bueno Está bien Si lo haces una y otra vez Vas intentando Y vas viendo a ver qué sacas Bien Como siempre Salimos de ese modo de juego Ingresamos al modo de juego aventura En este caso Aquellos que tengan un personaje De temporada De temporada Lo van a poder abrir allí Yo como les digo El servidor europeo Esta temporada No jugué En el servidor europeo Así que aquí lo tenemos Abrimos con el personaje Recuerden ustedes Para cobrar la recompensa Abajo a la izquierda Tenés el iconito Lo envías al inventario Y una vez que lo invasí al inventario Clic derecho encima del alijo Y cobras la recompensa Bien Como siempre Un montón De materiales Un montón de materiales Que nos vienen muy pero que muy bien En temporada Este Para poder justamente Evitar quizás Hacer tantos contratos Y poder seguir Utilizando el cubo de canai Para reforjar legendarios Extraer poderes legendarios Y demás Bien Me parece que por acá Lo vamos dejando Estuvo bien Es una falla muy muy sencillita Como habrán visto Dos minutos y medio Por delante del marcador De lo que nos pedían Y bueno gente Como siempre Muchísimas gracias por estar ahí Le dan me gusta Se suscriben Lo comparten Me dejan algún comentario Y nos veremos en el próximo video Hasta la próxima Salute